¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo estamos? Espero que estemos demasiado bien y bueno, sean bienvenidos a este nuevo videazo En el cual vamos a hablar del mejor subfusil de esta beta de Call of Duty Black Ops 4, ¿ok? Este subfusil que estuvo muy, pero que muy chetado, ¿ok? Este subfusil está muy, pero que muy chetado Para mí, el gameplay que están viendo de fondo fue algo que me saqué con este subfusil Fue la primera partida que grabé, lo primero que salió, ¿ok? No busqué partidas ni nada, fue lo primero que grabé, primero que salió en cuanto lo desbloqueé, ¿ok? El subfusil no tiene nada, ¿ok? No tiene ni fuego rápido, nada, nada, es la pura arma así como está, ¿ok? La pura arma así, la desbloqueé, me la puse sin nada de accesorios, no tengo nada, ¿ok? Así revienta sin nada, imagínense ahora si ustedes le ponen algo a esta arma como explota, ¿ok? Fue la primera partida con esta arma y la verdad, la mejor, ¿ok? Ahí pues hubo momentos que no mataba con eso porque me quedaba sin balas, ¿ok? Es otra cosa Deberían de aumentar O bueno, ahorita vamos con eso, con todos mis puntos de opinión de la beta Este... Y bueno, volvía con lo del tema del subfusil Revienta asquerosamente, es una chetada, ¿ok? Este subfusil tuve, probé todos Y este fue el mejor subfusil, ¿ok? La mejor arma, la soulfish, por mucho, ¿ok? Este, la de ráfagas, para los que no conocen su nombre La de ráfagas, una pasada, ¿ok? La soulfish, algo así se llamaba Esa es una verdadera pasada Para mí yo creo que esta fue la mejor arma Y lo malo es que no grabé gameplay de esa arma, ¿ok? Fue algo ahí, se me fue, que se me fue Pero, como yo soy SMG Me gustan más los subfusiles, ¿ok? Soy only subfusiles Si me pongo AR luego cuando me harto de SMG Pero, pues, siempre estoy con SMG, la verdad Tampoco estoy tan malo con AR Soy también buenillo con AR Entonces, este... Fue la primera partida que me saqué con este SMG El mejor subfusil de la beta Este, ahí se va en el top de las mejores armas de la beta Esta es una chetada esta cosa Es una chetada, así, chetadísima, ¿ok? Bueno, vamos con los puntos, ¿ok? Tengo varios puntos que discutir En lo que está aquí en el gameplay de fondo Varios puntos que no me gustan, ¿ok? No me gustan de la beta Primer punto Beta de PC4, ¿ok? Porque este gameplay que están viendo Como saben, es... Estoy en la... En One, ¿ok? Estoy en One, en Xbox One Entonces, este... Sí, se notan cosas que... Fallos, más fallos gráficamente Como... De performance del juego Se notan muchísimos... Que... Muchísimos fallos, ¿ok? Muchísimos fallos del juego en Xbox One ¿Ok? Lo noté mucho El primer... En la semana pasada Que subí mi primera partida De la beta de Black Ops 4 en PC4 Tuve todo el día en PC4, ¿ok? Todo en la vicié Por eso no subí tantos... Porque eso no les he subido tantos videos de Black Ops 4 Porque estoy... Me vicié mucho al juego, ¿ok? Me gustó muchísimo Está muy bien, ¿ok? En la beta de Black Ops 4 en PC4 Pero no noté tantos fallos como en esta beta Unas semanas después en Xbox One ¿Ok? En Xbox One había muchísimos, que muchísimos fallos De conexión Bueno, casi no de conexión Pero sí, de repente había uno de conexión De... De que, por ejemplo, luego estabas en la party Se te la guiaba Este... Porque entraba alguien en la party O salía alguien de la party Y se la guiaba a la tope Entonces, así como aunque... Aunque no hubiera lag en la partida Se te paraba el juego Hay muchas cosas que... En serio, está muy mal optimizado el juego En Xbox One, ¿ok? Y en Xbox One está muy mal optimizado Tiene yo creo que... Que corregir eso Porque en Xbox One, la verdad Sí que hubo muchos fallos En PC4 no noté nada de esos fallos Ah, también... Vamos a... En PC4 no noté nada, ¿ok? En esos fallos sí había unos que otros fallos Pero fallos aceptables Que porque era una beta No es el juego... Estamos hablando de la beta, ¿no? No es el juego de... Este final, ¿ok? Y este gameplay que estoy subiendo Es porque este es el mejor subfusil hasta ahorita, ¿ok? Vamos... Este video va a servir como guía Cuando salga el juego original Si este subfusil sigue reventando igual, ¿ok? Por eso estoy subiendo este video Porque, pues... Nos damos una idea de cómo reventar en la beta Y a ver si sigue siendo el mejor subfusil Cuando salga el juego Entonces, por eso estoy subiendo este video, ¿ok? Otro fallo Y también para discutir de los fallos que hay Ok, yo probé las dos plataformas Xbox One y PC4, ¿ok? En septiembre va a salir la siguiente El Blackout La prueba de Blackout Entonces, este va a actualizar la beta La verdad no sé si te vayan a dejar jugar el multijugador Yo creo que no Va a ser la prueba de Blackout, no más Y en el Battle Royale Este, de Call of Duty Entonces, no más, ¿ok? Otro Bajones de FPS A todo lo que da en el juego de Xbox ¿Ok? En el PC4 no lo sentí tanto Pero en Xbox sí, ¿ok? Si se notaba los bajones de FPS De repente Ibas bien lagueado Tenías que reiniciar el juego Para que no fueras tan lagueado Porque ibas con bajones de FPS A tirones Ni eso que Luego No había lague, ¿ok? Eso no era de lague Era bajones de FPS Esto está mal optimizado Este juego Gráficamente Se ve nefasto en Xbox, ¿ok? Para los usuarios de Xbox Estas reseñas son para Los usuarios de Xbox Porque yo jugué en Xbox En PC4 En PC4 casi no hay problemas Sí hay algunos problemillas Que tienen que corregir Pero son aceptables los problemas En Xbox No necesitan Serio Necesitan mucha optimización Todavía Necesitan mucha corrección De errores Para que este juego En serio salga muy bien ¿Ok? Porque Está nefasto en Xbox Bueno Desde hasta gráficamente Parece O está todo pixeleado Las gráficas están mal ¿Ok? Y eso que te da bajones de FPS Vuelvo a repetir ¿Ok? Otra cosa Esto En septiembre Va a salir La beta Si tú todavía Tienes la beta No la borres ¿Ok? No borres la beta Porque se va a actualizar Se te va a actualizar Sola Y ya en septiembre Vas a poder Va a haber unos días No, todavía no sé qué días No, no, no me acuerdo No sé si ya los hayan sacado Todavía no sé Este, qué días Van a estar Para la beta abierta ¿Ok? Este, y no sé Si no más vaya a ser El blackout Este O puedes también jugar Multijugador Como esta Que sea la combinación De darle los dos Una prueba del juego final La verdad no sé Yo digo que no va a ser Multijugador Va a ser puro blackout Puro battle royale Si va a ser Blackout Si, puro blackout Entonces este Ahí vamos a ver Qué va a pasar A lo mejor Hago un video informativo Y lo malo es que No tengo nada de gameplay De blackouts 4 Que si no es nada Entonces este Yo creo que Cuando les traiga Información de esto Voy a hacer un gameplay De World War El El más este Call of Duty Más este Actual O déjenme aquí En los comentarios Que Call of Duty Quieren que suba Claro de los recientes ¿No? Entre comillas Y bueno Espero que les haya gustado Denle like Favoritos Y no olviden suscribirse Que me ayuda muchísimo Antes de irme En serio Esto es una reseña Para que Se mejore el juego ¿Ok? Entonces así que Comparte Para que se Para que Pues salga a la luz Esto ¿No? Porque si hubo Unos fallos Yo que Conozco En las dos plataformas Si no temas En fallos En la plataforma De Xbox One Que en la de PC4 Y hay muchos fallos De juego ¿Ok? Entendemos que es una beta Pero pues En Xbox One Necesitan pulir más Para que le presten Más atención A esa Esa plataforma ¿Ok? Y bueno Espero que les haya gustado Denle like Favoritos Y nos vemos En la que sigue Adiós ¡Suscríbete al canal!